Avance capítulo 1213, lunes 16 de mayo, Quintero confronta a Víctor mientras Yolanda tiene un último y duro encuentro con Eider. El regreso de Quintero ha descolocado por completo a Víctor, Martina, Rubén y Vega, pero también a la policía. Tanto es así que, desde jefatura, Ramón presiona a Miralles para que aclare lo antes posible el motivo por el que Fernando Quintero se ha burlado una vez más de la policía. Claudia, muy decepcionada con Vega, la tiene en su punto de mira, y estima conveniente que Durán supervise su trabajo en el caso. André está contra las cuerdas.Más tarde, Miralles vuelve a encontrarse con Víctor en la parra, y aprovecha para hablar con él respecto a su relación con Fernando tras su regreso al barrio. Salas es claro y directo, considera una traición la desaparición de su ex jefe, y no quiere volver a saber nada de él. Sin embargo, la intención de Víctor está muy alejada de la realidad, pues es muy consciente de que Quintero ahora planea su venganza. El empresario no tarda en confrontar a Víctor, y mantener un tenso encuentro en plena calle. Fernando sabe que Víctor estaría dispuesto a matarlo en ese mismo instante, por lo que aprovecha para revelarle el motivo por el que no tiene miedo a sus represalias. Por otro lado, tras la detención de Argos, Sheila retoma el contacto con Darío. No obstante, el final del caso Argos no ha dejado satisfecha a Yolanda. La joven policía aún tiene muchas preguntas sin respuesta sobre la muerte de Santiago, su marido. Miralles comprende que Yolanda necesita aclarar sus dudas para poder dejar atrás el pasado, y permite que el oficial mantenga un último y duro encuentro con Eider. Entretanto, Carlos ha logrado cumplir su sueño y publicar su libro. Los ejemplares de su primera novela ya están a la venta y regala uno de ellos a Espe, con quien mantiene una relación cada vez más estrecha. Además, Clemente acepta un encargo de Tito Carmona para hacer frente a las importantes deudas de su hijo.